. Vale, pues ya tenemos que llevar el componente. Y para ello necesitamos llegar hasta abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que voy a hacer va a ser coger la pistola Bueno, pues ya tenemos todo ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora ya sí que sí podemos bajar Ahí no nos hemos dejado nada Y aquí sí El rollo de película no me... No me hace falta Y habría que ir al generador A ver, a la 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 la, a la 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 ¡Qué es este papá! Vale, pues ya tenemos todo Pues ya tenemos que ir a dejar el este Y ya tenemos que ir a dejarlo 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 Hecho Y ya tenemos que ir a dejarlo Y ya tenemos que ir a dejarlo Vale, esquivamos a este tío Y ya tenemos que ir a dejarlo 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 ¿Vale? Emma ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dejadnos en paz! Y ya tenemos Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Tengo donc ofertas Mi misión es acabar con esta operación de Umbrella ¿Y podríamos morir? Lo que sea por salvar la ciudad Cuenta conmigo Bueno, pues Hora de ir a las cloacas, ¿no? ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente en criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus Voy a acabar con ella Por aquí llegaremos hasta Annette Por lo que has dicho Parece el lugar apropiado Pues sí Tú primero Oh, gracias Vale No imagino a un científico aquí abajo Según la central Esto lleva a las instalaciones secretas de Andrélla Vamos, la... Aquí fue cuando sale lo del cocodrilo ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Que ya sabemos que para vencer al cocodrilo Hay que ir dando... Haciendo zigzag A la hora de caminar A ver ¿Un terremoto? ¡El demonio! Bueno, a ver si termino ya pronto de grabar eso Porque... Luego sale un David Mike Ray Que también lo subiré Pero vamos Este subiré luego el escenario 2 de Claire Y de ahí ya dejamos Resident Evil Porque ya los otros modos Los del último superviviente El Tofu Y los 3 que han metido nuevos Esos los jugaré yo Aparte Y solo Sin grabar Así que ¿Otra vez? Ni hablar Cargarás conmigo hasta el final ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí Espera ¡Maldá! Dios mío Tan ¡Sale de ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí fue? ¡No, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! la otra vez me mató bastantes más veces venga tira para adelante entonces a ver hambre la vende a bichos como ese aquí a nuestro ejército a otros países no venden a los monstruos venden los virus que los transforman y anet es quien crea los virus ese cocodrilo era peligroso anet es aún peor y hay que eliminarlo donde está el virus g eso no va a pasar conteste doctora o que ve alto alto nunca conseguiréis el virus g no esperaba eso de una científica a león déjame vete detenla antes de que se escape estoy fuera del complejo siguiendo a anet si ella no lo tiene estará en este cuando lo tenga pediré la extracción vale a ver es cuando nos toca jugar con ella pero no esconderte no 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 hora del arma secreta A ver, esto ya sabemos cómo va, así que más o menos. Podemos ir bastante bien en este caso. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! 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 oscuras en esta parte la verdad la verdad cuando me enganchen otra vez muero ya te tengo siempre se te ha dado bien correr lo reconozco menudo pesado eres y 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 lo normal esto se puede cambiar no y 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 No, 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 no. Vale, pues lo dejamos por aquí. Vale. Vale. Pues se ha quedado por aquí.